Arthur Fischer nació en el año 1918. Antes de ser luchador, trabajó como conductor de camión. Su nombre de luchador sería Arthur Fischer, quien tendría varios hermanos luchadores. Luchó en muchas partes de Inglaterra y en empresas como en DMP. Se enfrentó a oponentes como a George Kidd, Jack Dempsey, Ken Joyce, Doug Joyce, entre muchos más. Gracias por ver el video.